¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejen de ver en gestionar objetos Tenemos ahí bolita, tenemos todo perfecto Vale, tenemos todo listo para poder irnos A lo que es la cancería Pero antes de que se termine de cargar lo que es la misión Nada más déjenme ver acá con el botánico Porque recuerden que siempre Siempre, siempre de los siempres Pues tenemos que andar cosechando este tipo de cosas A ver, le pongo tierra blanda Para que sigan siendo ahí nueve turnitos Y ahora sí mis hermanos, estamos preparados Recuerden que esta misión O estas misiones de estos eventos Las estamos haciendo con el hacha espada Además de que lo estamos haciendo en Forever Alone Entonces, esto es para que ustedes vean De qué manera pueden pasar Lo que son estas misiones de evento La verdad es que no son tan complicadas Quiero confesarle Son de siete estrellas Las complicadas, entre comillas Pues son las curtidas Pero mis hermanos Recuerden que más adelante Vamos a tener lo que es Esa cacería Del Kirin Hipercurtido Porque del Balhasa Aquí Hipercurtido Ya lo tenemos en el canal Entonces, me hace falta por ahí Lo que es el Kirin Hipercurtido Lo vamos a tener más adelante Pero mientras Vamos a ver Qué tal nos va En esta bendita misión Así que Nos vamos con el menú especial Del chef Recuerden que esto es únicamente Y exclusivamente Para irnos con toda la vida Con toda la resistencia Que nos da Lo que es la armadura Que bueno Con el set que llevemos Y pues bueno Ahora Antes de comenzar cualquier misión Vámonos a drogarnos Nos ponemos la droga demoníaca Nos vamos a poner también La piel de armadura Y yo creo que el primer objetivo Miren, por allá abajo Ya hay una Ratian rosa Ya la vi Ya vi una Ratian rosa por ahí Así que Más adelante Vamos a tener que pelear contra ellos Esas criaturas Pues son normales O sea, ni siquiera son curtidas Por lo tanto No nos deben de generar Tanto bendito problema Así que Vámonos primero Contra la Ratian Que exactamente No sé en dónde Caneros es A ver, anda por acá Por aquí no hay ninguno Bueno, a ver Vámonos Vámonos con los lazarillos Tenemos que ir matando Uno a uno Poco a poquito Así que venga Vámonos para abajo A ver, de hecho La Ratian ya viene para acá Ajá Pues sí, miren Allá anda la Ratian Vamos a ocupar Nuestras Flush A ver Nuestras Flush Aquí están Perfecto Están las Flush Nos ponemos El manto de firmeza Porque recuerden Que esos paisanos Chillan mucho Gritan mucho Y a ver si le pego Ah, pues no No le pegué Bueno, ahora sí Vamos a darle Con Tocho Morocho A esta Ratian Rosa A ver si le podemos Reventar la cola Recuerden que Como tenemos ya Filo blanco Ya no van a rebotar Nuestros ataques Cosa que nos viene Super genial A ver Nos quitamos ahí Va a bajar Va a bajar Ahora le seguimos pegando Así Perfecto ¿En qué momento Me envenenó? Vale No problem No problem Nos ponemos un andídoto Ajá Perfecto Y nos montamos En la bendita Ratian Rosa Ahora Mientras le estamos pegando Pues la estamos recuperando Mira Lo cual nos viene Super genial Y Algunas veces Cuando pelean Contra esta Ratian Rosa Y específicamente La curtida Van a ver que algunas veces No le van a poder pegar Porque cuando le peguen Van a rebotar Lo que son los ataques Mis hermanos Eso no va a pasar Si ustedes llevan un arma Con filo blanco Si llevan azul Van a rebotar De vez en cuando Entonces Ojito con eso Ahí les dejo un tip Para que no le reboten Lo que son los ataques Así que venga Seguimos aquí pegando En la cola De la bendita Ratian Rosa A ver A ver si ya cae Por amor al Zeus Venga Vale pues ahí está Ya está en el piso Le seguimos pegando aquí Como si no hubiera un mañana Y el chiste de esto Nada más es reventarlo O sea Ni siquiera me voy a poner ahorita Como que a Agarrar sus partes Porque A ver Cuélgate perfecto Vale Nos colgamos de ahí Ándale Me aventó una de fuego Ay 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 A ver Gírate Nos ponemos una Una poción Nos vamos a tomar Una Un licuado de papá Antonio Porque si no esta rata Nos va a reventar A ver Me muevo Y ahora si ven acá Ven acá Otra vez me volví a envenenar Bueno Ahí ya cayó Le podrá pegar Le podrá pegar Pero déjenme mejor Me curo Porque si no Este si que me va a reventar Además que miren No afilé Y ya se me está acabando El filo blanco Pero pues bueno Ya debe de caer muerta A ver Según yo Según yo Ahora si me quito Me quito A ver Recuperamos Mira Si miren De hecho ya está casi a punto De caer Le aventamos una flash Para que no se vaya Y ahora Vamos a terminar De matar A esta bendita Rata en rosa Sale Ya estaba cojeando A ver Venga Ya muérete Ahí está Perfecto Ha batido El rata en rosa Y vamos a ver Cuál es nuestro siguiente Objetivo Sale Primer muerto En el día Tenemos que Afilar Carajo Se me olvidó afilar Hace ratito Pero bueno Poco a poquito Creo que el siguiente objetivo Es un Sitsiyaku Que mírenlo Ándale Ahí viene Írenlo 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 Ya lo vi A ver Ven Afila Afila Ya vi al Sitsiyaku A ver Ándale Vale Perfecto Afilamos Sigo picando Es que miren Ese está ahí atrasito Ahí está Miren De hecho nos está viendo Que me ves Carajo Que quieres ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Ah miren Está durmiendo Ay que bonito Que bonito animalito Pero vamos a matarlo Perdóname Perdóname La vida Pero te tengo que Derrotar Así que venga Recuerden Esta misión de evento Mis hermanos Solamente les va a servir Para poder conseguir Las benditas coronas En caso de que no las tengan Fue de todas estas criaturas Entonces Ojito Con esto Por si les hacen falta Pues hay que las tengan ¿Vale? Ahora Vamos a montarnos Ok Corre 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 Corremos Esquivamos su flash Y ahora si Le podemos pegar todavía aquí Tranquilamente Bueno medianamente Tranquilo A ver Ahí misifu se rifa También el físico Estos en teoría Les vuelvo a repetir No deberían de ser tan complicados Pero bueno Luego se ponen medio locos Los chavos Vean O sea vean hasta donde estoy Y me pegó con la bendita cola Bueno ya está cojeando Ven acá Ven acá Ven acá Ay Quería brincar junto con él Para pegarle A ver Nos deslizamos Nos montamos Ahí está Perfecto Vale nos montamos Vamos a ver si le podemos Reventar la cabeza A ver venga Nos agarramos de nuevo Porque si no nos va a tirar Otra vez nos montamos En la cabezota Venga venga dale Revientalo Peppa Revientalo Peppa Venga revientalo ahí A ver shock elemental Y creo que con esto Debe de ser más que suficiente Para poderlo matar Bueno si es que hubiera hecho El shock elemental ¿Verdad? Entonces Como no lo hizo Vamos a seguir la pegando En la bendita cabeza Recuerden que la cabeza Es un punto Débil Y ahí está Pues ahí está muerto El Sitchiyaku Muy bien Hace un bendito calor Carajo Y bueno Vamos a ver Cuál es el siguiente objetivo En teoría debe de ser El Paulumu A ver vamos a picar Al Sitchiyaku también Y ya el Paulumu Ni siquiera todavía Me aparece en el mapa Pero ya no debe de tardar En aparecer ¿Sale? Pues a ver Segunda criatura de cuatro Que tenemos que matar El día de hoy Ya está Y el último Va a ser Elejiana Bueno Está bien Está bien Recuerden que estas criaturas Pues tienen vida reducida Así que Nos viene súper genial Toda esta bendita cosa A ver Venga ¿Dónde está el Palomo? Palomo 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 ¿Dónde andas? No veo el bendito Palomo A ver Vamos a ponerle aquí A ver si lo podemos localizar Que nos ayuden los lazarillos Vámonos para arriba En teoría Saben que En teoría El Palomo Siempre anda por acá arriba En el campamento noroeste Pero en la parte de abajito O sea Andando en la parte de arriba Anda en la parte de abajo Entonces A ver Pues si no está arriba Está abajo ¿Verdad? Vámonos para allá Vamos a intentar Este Obtener una huella de Palomo O de Paulumu Como le quieran llamar a ustedes Y esas están generalmente En esta parte A ver Aquí está Miren Perfecto Pues ahí está la huella Ya vimos dónde está el Palomo Y sí Efectivamente Anda allá abajo Ahora Hay huella de Legiana también Ahí están las muescas Ahorita Antes de ir contra la Legiana Vamos a irnos contra el bendito Paulumu Y vamos a dejar el plato fuerte Miren Dicho ya lo vi Allá a lo lejos Allá a lo lejos anda el bendito Palomo A ver Vámonos para allá Corre, corre Pepa Corre, corre Que no se haga tan largo el video A ver Vámonos Vámonos para allá Corre, brinca Y creo yo Ya estamos casi a punto De llegar a donde está el Palomo Entonces A ver Afilamos Porque ya estamos llegando Debe de estar por allá abajito Entonces Vamos a afilar Tenemos el manto de impacto Lo cual nos viene súper genial Porque lo podemos tirar más rápido Miren Según eso está allá arriba Entonces Arriba en dónde A ver Está por aquí Ok Pues aquí está A ver Nos ponemos el manto de impacto Y empezamos a reventarle Como si no hubiera mañana Al Palomo Vale Ahí me aventé como todo macho Al papel en pecho Al lomo plateado Pero no me pude montar en él ¿Verdad? A ver Aquí le hacemos todo el ataque Completísimo Ahora Nos deslizamos Y nos montamos en su cabezota Ahí está Perfecto Bien Recuerden mis hermanos También del Palomo Su punto débil Es la cabeza De hecho Creo que es el único punto débil Que tiene ese paisano Ya sean las alas O la cabeza Pero la cabeza Realmente Nos genera más Bonus Por punto adquirítico Así que vean Vean cuántos flashes Van a salir ahorita Ahí está Vean más Esos destellitos rojos Es que fue golpe crítico Entonces nos viene súper genial Le seguimos pegando Allí en la mera cabezota A ver así Ahí lo marcamos Que se caiga Vale Y pues nos lo reventamos así O sea Diestra y siniestra Sin amor a ese Palomo Venga Nos volvemos a trepar en su cabeza Más crítico Venga Ahí está Perfecto Vale Pues a ver Vuelve a caerse el Palomo No dejemos que se vaya A ver No dejemos que se vaya Ah ya no vi Es que ya no vi Para dónde Canario se fue Y se protegió el gay De acá Y miren De hecho anda por arriba Pero en dónde Anda acá abajo Para dónde se fue Ah no miren Ya la vi Anda por allá A ver Pero cómo llego para allá Para dónde Canario se fue Para acá No verdad No para acá no Para dónde Canario se fue el Palomo A ver Debe de ser para arriba Recuerdo que es unido Si anda en una parte de arriba Pero no recordaba exactamente Cómo llegar para allá Entonces a ver Ah es por aquí Ok Si andaba ahí Pero no andaba abajo Andaba arriba carajo Por eso me confundí En fin Vamos a llegar exactamente Aquí está el nido del Palomo De hecho ahorita lo van a ver Aquí donde están esas dos cuerditas O esas dos Este lienzos Miren aquí está Vale Ahí está Perfecto Pues ahí está Parte rota Ya le rompimos las alas Al Palomo Ay no te muevas No te muevas No sabes de qué se trata este juego Muevete Muevete A ver ahora se va Pero va a dar vueltas Mientras da vueltas El Palomo Déjenme afilar Para que cuando venga Le reventemos con todo Tenemos preparada Lo que son las flash Entonces A ver Ahí viene A ver angelito Ven Ven pequeño angel Que necesito que ya caigas A ver ¿Dónde está? Vale A ver Le aventamos Ay no le pegué En serio Increíble Que no le haya pegado Con la flash Bueno Pues ahí está Ha batido El Palomo Y mis hermanos Estamos ya nada más Creo que nos queda El Nos queda por reventar A Legiana Y a Legiana Ese sí que sé Donde lo podemos encontrar De una manera muy fácil Muy rápida Muy sencilla Y yo creo que si se nos va Tendríamos que ocupar Lo que es el manto De ¿Cómo se llama esa cosa? No me acuerdo Pero es para volar El manto planeador Eso Tenemos que encontrar El manto planeador Porque Probablemente Tenemos que irnos Para allá volando Hacia la parte más alta De lo que es Esta Este campamento 11 Entonces Vámonos directamente por allá Vámonos para matar Al bendito Legiana Y pues a ver Que tal nos va Contra ese Legi Que pues ya ustedes Ya vieron que aquí Habían huellas No Entonces Las huellas de Legiana Están exactamente aquí Ya nos aparece Marcada en el mapa Nos llevamos también La otra huella Porque Benditos canarios No Ahí hay unos Shacalacas Que también nos pudieron Hacer el paro Pero saben que Creo que Legiana Anda arriba O donde Canarios Anda Legiana No Se me hace que Legiana Anda en su nido A ver De mientras Yo me sigo Llevando las huellas En lo que baja Y si no baja Pues ya vamos a tener Que ir por él Desafortunadamente Y que era lo que Les comentaba Que por eso Necesitaba el bendito Manto planeador Pero Ay pero Bueno ahí viene Ahí viene A ver Nos quitamos nada más De los shacalacas Y mientras baja Lo que voy a hacer Es afilar mi arma Y también vamos a crear Lo que son más flash Porque las flash Nos van a servir También contra esa Legiana Miren de hecho Ahí está Crear objetos Creamos otras dos flash Perfecto Y ahí está Ahora Nos ponemos lo que es El manto de firmeza Porque Legiana Grita mucho Grita peor que nena Estreñida Entonces a ver Venga vale Vámonos para abajo Vale Nos montamos en su cabezota Legiana Recuerden mis hermanos Puntos débiles Cabeza Cola Alas Y patas Cualquiera de que le peguen ahí Lo van a poder Reventar fácilmente O son partes que le van a poder romper Si le rompemos la cabeza Y la cola Es más fácil Que les puedan dar Lo que es la gema De Legiana O rubí O no sé Cómo le puedan llevar Entonces a ver Venga Le vamos a levantar Primero la cabeza A ver si se la puedo romper A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que cargue el hacha Ahí está Perfecto Vale Ya cargamos Vamos a ver Si le podemos romper la cabeza A ver Ahí está Perfecto Cabeza rota Ahora tenemos que romperle Ahí 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 No vi Carajo A ver Vensen Porque no A ver Aquí está la curibaya Ahora Le pudiera aventar una flash Pero ya las deseleccioné No verdad A ver Necesito aventarla Aquí a la sombra Ajá Perfecto Y ahora sí Para empezar a pegarle Es que saben que Me descontrolé un poquito Cuando me congeló Pero bueno Ya regresé a lo normalito Vamos a seguir Redando aquí a Mejiana A ver si le podemos romper La bendita cola Los chacalacas Nos están ayudando De cierta manera A ver Venga Ándale Ándale Ahí estás Vale Pues a ver Le seguimos pegando A ver si lo podemos tirar Tíralo Tíralo Peppa Tíralo Tírala Peppa Peppa Tírala Desde que vuele Con un carajo Ahí está perfecto Me agarré de un ala Le pegamos en la cola Y pues ahí está Mis hermanos Misión cumplida Reventamos a Lejiana Reventamos a una Ratian Rosa Reventamos a un Tsitsiyaku Y por último Reventamos a un Bendito Paulumu Pues así Así de esta manera Tan tranquila Tan fácil Tan sencilla Podemos hacer Lo que son esas misiones Que les voy a repetir Pues solamente Les van a servir ahorita Para poder conseguir Pues farmear materiales Y también Para poder conseguir A lo mejor Lo que son las coronas Grandes o pequeñas Ah miren Pensé que iba a salir joya Pero no Es placa Entonces las joyas Este Digo Las coronas Grandes o pequeñas De lo que son Estas cuatro Estas cuatro criaturas Ahora pues a ver Ahí están No quiero que sea tan Extenso lo que es el video Así que Una vez que pasó esto Déjenme les enseño Cuál es mi set A ver Información de equipo Pues ahí está miren Ese es el set que ocupo Con las habilidades Pues para que ustedes Más su vez Las tengan entendidas Así me las llevo A ver si me da tiempo De ponerlas todas Y ya Ustedes les dan Lo que es ese Ustedes pueden Detener el video Para ver Como está conformado Sale Pues ahí están mis hermanos Ya decimos lo que es Esta misión Vamos a ver si en Recompensas extra Nos dan algo Que sea interesante Como por ejemplo Esa gema Pero siento que Es la de Weaver A ver Si es la de Weaver De estas de Weaver Tengo muchísimas Entonces bueno Me da igual Tenemos también De joyitas por acá Mi asma Vuelo 2 Y ponzoño O sea pues bueno La de Vuela 2 Más o menos En fin Pues ahí están mis hermanos Queremos guardar Y una vez que hicimos Esta visión Vamos a dejar lo que es El video por aquí Espero les haya gustado Si es así por favor Apóyanme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los pudoros De enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Jack Ponga Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos En el siguiente video De eventos De Monster Hunter World Cuídense Ya Adiós